Son las 6 de la mañana, 39 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales Noticias La Lupa Araucana, dando a conocer las principales noticias que se han presentado en las últimas 24 horas. Bueno, el gran problema que se está viviendo en la capital del departamento de Arauca es el famoso contrato en el sector de playitas con Arenca. Según hasta ahora, uno no entiende cómo un contratista inicia una obra y no tiene la licencia de construcción, es lo que nos dicen. Es que la verdad uno a veces no entiende qué es lo que está pasando en Arauca, uno a veces no entiende quién tiene la razón, si el contratista, la administración, los veedores. Bueno, la verdad, esto sucede solo es en nuestra tierra y tarahucana. Algo que sí hay que reconocerle a Arenca o a la firma que está realizando este contrato o ejecutando, es que del 100% lo que nos dice la comunidad y muchas personas que conocen en la materia es que ellos van ya en el 90% de ejecución, les quedan 10%. Entonces, va bien adelantado, pues hay que felicitarlo, la verdad. Otros dicen, la administración municipal se basa que ellos no han pagado un impuesto que tienen que pagar, que es la licencia de construcción, que se hace una liquidación allí en planeación y resulta que tienen que pagar aproximadamente unos 530 millones de pesos, es lo que nos dice el secretario de planeación municipal, Jair Santana. Es más, el personero le tocó realizar una mesa, hay una mesa de trabajo, tanto la comunidad, la firma contratista, la administración municipal, para ver qué va a pasar con este contrato. Lo que nos dice la personería municipal es que se tienen que hacer, se tienen que terminar porque tienen que hacer los vertimientos, tienen que hacer alcantarillado pluvial y no se va a hacer. Hasta el momento no se va a hacer y el contrato se tiene que cumplir, porque el contratista no quiere pagar esta licencia. Y si no se hace, pues lamentablemente va a pasar como en la urbanización, el trompillo es lo que nos dicen, que no tienen alcantarillado pluvial ni vertimiento y cada vez que se inunda, ustedes amigos seguidores recuerdan que siempre se inunda la urbanización del trompillo, hay que llevar motobombas, hay que llevar para poder desaguar, para poder sacar el agua. El diputado Juan Alfredo Cuenza también denuncia que lo último que ha podido conocer es que la firma contratista que es de Yopal se va y que va a empezar a sacar sus máquinas, sus equipos, porque se va y eso no se puede permitir porque entonces ¿quién va a terminar esta obra? Algo que si hay que reconocerle a esta firma contratista que quedamos aterrados, no sé cómo se llama en la parte de obras, donde esos estilos como cilindros grandes que donde mezclan el cemento, pues prácticamente con dos mezcladas allí prácticamente terminaban una cuadra y eso hay que felicitarlo. También hay que felicitarlo porque del 100% llevan ya el 90% de la ejecución de esta orillana terminada prácticamente. El diputado Juan Cuenza dice que ellos ahora están basando sobre el fallo que hay del Consejo de Estado y ahora que tienen que notificarlo el Tribunal Administrativo de Arauca y que ellos digan pues hasta aquí llegamos, nos vamos y listo. Pero el gran problema lo va a tener es la comunidad de este sector. Por eso a esta hora de la mañana hablamos con Miguel Ángel Rojas. Él es, hace parte de la veuría de este contrato y él dice que el contrato va a marcha, que ya se va a terminar y que se espera que se llegue a un feliz término y que paguen ese impuesto y que se termine la obra porque dicen ellos que es una de las mejores en la capital de Arauca. Miguel Ángel Rojas, quien además es líder comunal y que él hace parte de la veuría de este contrato. Esto, muy buenos días para toda la comunidad del municipio de Arauca. Pues en este momento como vocero de la veuría de Playitas y presidente de la organización La Prajera Sector Playitas, donde se están haciendo las obras y se van a beneficiar siete urbanizaciones como Villagavi, senderos de Playitas, María Emilia Paradera, Villagavi y los edificios. Nosotros en este momento, para nosotros es importante que la obra siga. La obra hasta el momento va en un 90% y ya vamos en la pavimentación. Ya se está haciendo la colocación de los sardineles que van en la vía principal que es una doble calzada. En ese momento también se están terminando los sumideros. Se están ya prácticamente en las urbanizaciones como las 96. Dixon Quintero es el vocero ahí, el de los transportadores. Ya toda la parte de María Emilia quedó pavimentada. En la parte de Villagavi está pavimentada. Ya se está, vamos, vuelvo y le digo, más o menos, sin temor a equivocarme, en unos 90 o 85% del rendimiento o de cubrimiento total de la obra. En ese momento, pues nosotros como comunidad del sector nos preocupamos. Obvio que nos vamos a preocupar porque nosotros salíamos antes con los pies llenos de barro. Nosotros, para nosotros es una obra demasiada, demasiado importante y que le va a dar una relevancia al sector demasiado. Se va a valorizar todo. Vamos a tener un acceso a nuestras casas. Y pues yo me voy a ir ahorita para allá, voy para allá para el sector. Hasta el momento, ayer estaban las cosas normales. No sé hoy cómo amanecieron porque estaba aquí en la alcaldía. Pero quiere decirle que a la comunidad y a las personas que en realidad, y sobre todo a la comunidad araucana y a los del sector, que nosotros lucharemos y seguimos luchando porque la obra se termine, porque es un beneficio para la comunidad total de todo Playita, porque no es ni los edificios, no es María Emilia, no es Pradera. Son siete, ocho urbanizaciones y además para que es una obra representativa para el municipio de Arauca. Y esa obra, nosotros nos dijo el contratista que se va a hacer y se va a terminar por encima de todos los problemas que hayan administrativos, jurídicos y demás. Bueno, Miguel Ángel Rojas, vedor comunitario, vedor de esta obra, pues donde nos señala que va a buena marcha, se está realizando los trabajos como se deben ser y que ojalá se termine esta obra.